Bienvenidos a Cloudinary Plus GT. Hoy vamos a tener el tema de InPoco. ¿Sí? Code Test Build Package, que es sobre Software Supply Chain. Entonces hoy vamos a tener a un invitado, Santiago Torres, de la Universidad de New York, miembro del software de Intoto. Entonces ahorita vamos a pasar a presentarlo. Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan? ¿Compartí tu pantalla? ¿Un segundo? ¿Ya? ¿Sí me escuchan? Sí, sí, te escuchamos. Buenísimo. Pues vamos a empezar. Me voy a presentar primero. Soy Santiago, soy un estudiante de doctorado en Nguayú. También soy el desarrollador principal de Intoto y también soy miembro del equipo de Tuff, que se acaba de graduar del CNCF. Yo me dedico a hacer investigación en seguridad y sobre todo en seguridad de tecnologías cloud native. Hoy les voy a hablar de un problema que viene muy fuerte. Es como algo que todavía no, o más bien está agarrando mucha atracción en todo el mundo porque es una cuestión de seguridad que no se había visto, no se había contemplado en los últimos años, pero ha tenido bastante impacto en cuestiones a nivel global. Antes de hablar de esto, yo usualmente uso una metáfora. Y bueno, más bien, voy a empezar con la agenda. Voy a explicarles este tipo de cuestiones de ciberseguridad. Este tipo de cuestiones de ciberseguridad se llaman ataques en cadenas de suministros o como yo Sergio es ataques en software supply chain. Vamos a hablar un poquito de qué soluciones existen. No solo quiero hablar de Intoto, pero si no, qué otras cosas puedes hacer al respecto. Luego voy a hablar un poco acerca de Intoto, qué es, cómo funciona, cómo se usa y quién está usando Intoto. Al final voy a hacer un pequeño demo para que más o menos pongamos todo lo que hablé en práctica y al final vamos a, bueno, más bien les quiero hacer una invitación porque vaya, como soy uno de los principales desarrolladores de Intoto, me gustaría tener más latinos, más gente centroamericana contribuyendo a open source cloud native. Vamos a hablar un poquito de cómo pueden ustedes contribuir si es algo que les interesa. Antes de meterme a cadenas de suministro en software y cómo son atacadas, quiero más o menos ponernos a todos en el mismo mapa mental de qué es esto. Y usualmente para eso utilizo una metáfora, una metáfora que es este, que es una botella de Tylenol. No sé si hay Tylenol en Guatemala, imagino que sí. Es una medicina para dolor de cabeza que se distribuye prácticamente en todos lados. Tal vez tenga otro nombre, no sé, luego los cambian, pero vaya. En México, por ejemplo, se llama Tempra. En fin, cuando vemos una botella de Tylenol estamos viendo una serie de procesos que pasaron antes de que esa botella de Tylenol fuera. Estamos hablando de proveedores de materia prima que se lo dieron a una manufacturera, que luego convierte toda esta materia prima en pastillas, y luego todo esto se pasó a paletas de botellas, y luego las botellas se llevaron a una farmacia, y luego la farmacia se lo vendió a los consumidores. Y bueno, creo que todos aquí estamos familiarizados con un proceso más o menos por el estilo para todo, para toda cosa que compramos y consumimos en el mundo. Y usualmente, para llevar la metáfora un poco más adelante, hay cuestiones de seguridad en la cadena de suministros, en la cadena de suministros físicas. Recuerden, esta es una metáfora para el software. Ahorita vamos a llegar al mundo del cloud native. ¿Alguien de aquí se ha familiarizado con los asesinatos de Tylenol que pasaron en 1982? No sé, sé que están muteados, pero si no, para contextualizar. En 1982, no se sabe quién fue, alguien entró a una farmacia en Chicago y abrió unas botellas de Tylenol y puso cianuro en ellas. Y luego se fue. Toda la gente que compraron Tylenol de esa farmacia, se murieron. Bueno, murieron cinco, antes de que se dieran cuenta que había cianuro en todas las botellas de Tylenol de esa farmacia. Y esa es la pregunta, y ese es el antecedente histórico, por el cual hoy en día, en esta botella de Tylenol que estamos viendo aquí, hay un sello de seguridad, de tal manera que cuando tú abres tu botella de Tylenol, sabes que no sea, que nadie la abrió antes que tú, entre el empaquetador y tú. También sabes que hay un número de lote, por si hay algo que está mal en este particular, en este lote en particular de las botellas de Tylenol, sabes que mucha otra gente puede ser afectada también. Y tienes cosas como una fecha de expiración, para que no te venden a una botella de Tylenol vieja, y otras más cuestiones que puedes agregar a una botella de medicina. Ahora, aquí estoy dando una plática de software, entonces una botella de Tylenol tal vez no nos sea muy familiar, pero vamos a ver cómo se hace el software. Y quiero aquí el punto que quiero demostrar a todos, es que el software tiene un proceso muy parecido al de la botella de Tylenol, que les hablé hace unos minutos. Por ejemplo, aquí tengo un diagrama bastante minimalista de una botella, bueno no una botella de Tylenol, pero de un paquete de Erevian, por ejemplo. Tienes gente que produce la materia prima, en este caso el estuario puente, luego pasa a una manufacturera, que es una, por ejemplo podría ser una build farm, o podría ser un, este, alguien en su lado, corriendo make. Luego pasa una empaquetadora, y al final se lleva a un repositorio, un repositorio de app, o un repositorio de Docker Hub, o un repositorio de Helm, o lo que sea. También puedes tener ahí un auditor externo, por ejemplo, corriendo tests. En el caso de Estados Unidos podría ser el FDA, o podría ser, en México podría ser, me parece que se lo hace más que se lo hace más, o alguna agencia de gobierno que está checando por la calidad de la medicina, o de la materia prima. Ahora, llamando la metáfora de Tylenol, pues no es ninguna sorpresa, que cuando hacemos este, cuando hacemos la medicina, o cuando hacemos nuestro paquete, pueden pasar cosas malas, de la misma manera en la que alguien se puede meter a una farmacia, introducirse a una de nuestras botellas de Tylenol. Esto ha pasado muchas veces, alguien, hace ya 10 años, se metió al repositorio del Peace of the Foundation, o también se ha metido a muchas otras paqueterías, me he dedicado a investigar este tipo de problemas por ya casi 7, 8 años. Y vaya, no es ninguna sorpresa, que de la misma manera en la que se mete en un depositorio de código fuente, se puede meter a un billboard, y pueden hacer cosas como Xcode Go, que es el ejemplo que tengo aquí. Se distribuyeron un compilador de Xcode para las aplicaciones de IOS, de tal manera que cualquier aplicación que esté compilada utilizando Xcode, tenía un backdoor malicioso que se publicaba en la App Store, y llegó a afectar a muchísima gente. Es más, una versión maliciosa de Angry Birds llegó a los teléfonos de muchos usuarios alrededor del mundo. Y hay muchos ejemplos como este, en proyectos como Perora o FreeBSD. Y finalmente tenemos situaciones como gente metiéndose a repositorios de paquetería. No sé si se recuerdan, el año pasado se metieron a Docker Hub, e hicieron algo muy parecido de lo que estábamos hablando de las botellas de Thailand. Se metieron y trataron de cambiar los contenidos de nuestros contenedores, los contenedores que descargamos todos los días, para hacer que la gente que está consumiendo estos contenedores, o se roban información de tu infraestructura, o yo qué sé. Muchísimas cosas pueden pasar mal cuando alguien corre código arbitrario en tu máquina. También ha habido casos en cuestiones de compliance o de seguir las reglas de que Windows, por ejemplo, libera una actualización que no tenía intenciones de liberar. Y eso es porque la persona que debería de haber autorizado esa operación no pudo dar ningún tipo de indicación de que esto debería haber pasado. Y me quiero detener aquí, quiero hacer una pausa, porque al inicio estábamos hablando de una cadena de suministros un poco simplista, y quiero que nos demos cuenta de cómo en esta cadena de suministros tan simple de software pueden pasar muchas cosas malas. Y en realidad, si en cualquiera de estos puntos algo malo pasa, muy probablemente es devastador para los usuarios. Ahora, no sólo vine aquí a asustarlos, también quiero hablar de soluciones, y quiero hablar de soluciones en el mundo de la cadena de suministros más allá de sólo un trato. Ahora, hay muchas soluciones que se llaman puntuales, y muchos de ustedes tal vez estén familiarizados con, por ejemplo, firmar tus commits de Git utilizando una llave privada de GPG que puedes utilizar para que si alguien se mete a GitHub, que ha pasado, y trata de cambiar los contenidos de tus commits, no lo puede hacer si no te ha robado tu llave personal. Hay trabajo que yo he hecho con Git mismo, desde la versión 2.9, su modelo de seguridad es mejor. También hay cosas que tú puedes hacer en tu estructura de build, de compilado. Hay cosas como TPMs para usar un mecanismo que se llama Measure 2. Hay otras cosas como HSMs que puedes utilizar para hacer otro mecanismo que se llama Remote Attestation. Eso es checar que tu máquina esté en el estado en el que debería de estar antes de empezar a compilar. Y luego tienes otros proyectos como Reproducible Builds que puedes utilizar para tener un log de transparencia de que todas tus máquinas que compilan el mismo resultado todas están de acuerdo. Y también hay otras cosas como Verifiable Compilers, pero eso ya es un poquito más académico. Y al final, bueno, tienes otros proyectos como ILS, que creo que ya es bastante común en todos los repositorios, pero también tienes cosas como GPG. Puedes firmar con GPG tus paquetes de Debian, por ejemplo. Eso es algo que pasa hoy en día. Y tienes otros proyectos más Cloud Native como TOF que puedes utilizar para firmar tus contenedores. Con TOF, de hecho, si tú utilizas Docker Content Trust o Notary para firmar tus contenedores, en realidad estás usando TOF. Esas todas son diferentes interpretaciones del estándar y se utilizan para que puedas firmar. La misma manera que Debian firmas sus paquetes, tú firmas tus contenedores. Por si hay alguna brecha o algún hacker se mete a Docker Hub o cualquier repositorio privado, no puedan cambiar los contenidos de tu contenedor. Ahora, eso también es otro trabajo con el que he estado ayudando desde hace muchos años. Como dije, Docker está involucrado. Python está a punto que a fundar el estándar, también es DigitalOcean, VMware, CodeOS, Lean, Cloudflare. Todos ellos utilizan alguna versión de TOF que tú puedes utilizar hoy en día para proteger a tus contenedores. Ha tenido audits externos, también se está utilizando para proteger los sistemas de actualización de automotivos. Ahora que ya los coches son más inteligentes, también deberías de proteger la manera en la que tu coche se actualiza. Hemos demostrado que tú puedes, por ejemplo, cortar los frenos de un coche a través de una actualización de software. Ahora, eso no es todo el final del día. Puedes tener todas estas medidas en su lugar, pero también necesitas una manera en la que tú puedas recibir. Estas medidas son por las que tenemos que checar. No sirve de nada que tú estés firmando tus paquetes utilizando TOF, por ejemplo, si la gente que está consumiendo tus contenedores no sabe que debería estar verificando las firmas. Estos se llaman brechas entre puntos o se llama compliance, o los dos. Si vemos la figura de los diablitos que yo había mostrado antes, había más diablitos. Si ahora utilizamos todas estas tecnologías de las que mencioné, como firmar tus commits o utilizar un HSM en tu build farm o firmar tus contenedores con TOF, todavía hay puntos en los que un hacker puede cambiar las cosas antes de que lleguen al siguiente lugar. Es como si otra vez en la metáfora de la botella de Tylenol, alguien llegara y tomara las botellas y las cambiara antes de que se pasaran al siguiente punto. Y ahí es donde entra en todo. La idea es proteger toda la cadena. Eso es definir de una manera verificable qué pasos se tienen que llevar, definir de una manera verificable quiénes son los que pueden llevar a cabo los pasos y al final garantizar que todo pasa de acuerdo a la definición. Ahora les quiero comentar cómo lo puedes utilizar en Toto para definir estos pasos. En Toto tiene un concepto que se llama layout. Es una especie de receta que puedes crear. Es parecido a lo que ves aquí a la derecha. En el que básicamente defines esto. Tú defines cuáles son los pasos que vas a llevar en tu cadena de suministros. También les asignas funcionarios o funcionaries. Aquí no quería traducir mucho porque siento que al final del día toda la documentación va a estar... Por ahorita está en inglés. Me gustaría tenerlo en español, pero el equipo es un poco pequeño. Y tienes materiales y productos que se van conectando a través de la cadena de suministros. Todo eso tú lo defines en un archivo que vas a firmar. Este archivo se llama layout. Y con una firma criptográfica sabes que esta receta la creó la persona indicada. En un caso de un proyecto de open source, por ejemplo, es por el kernel de Linux. Sería Linux Torvalds. Firmaría este layout y lo publicaría y diría esto es lo que yo espero que pase. Y toda la gente que quiera verificar que todo esté bien podrían utilizar esta receta y empezar a seguir todos los pasos. Dicho de otra manera, un layout define qué es lo que tiene que pasar. Ahora, una cosa es lo que tiene que pasar y otra cosa es lo que pasó. En contraste a los layouts, tenemos una cosa que se llama links. Un link, para generar un link, tú básicamente corres este comando y es una especie de estampa que tú generas. Es un metadato que dice qué es lo que tú hiciste, qué es lo que utilizaste, qué es lo que produjiste. Y luego lo firmas con tu llave privada para demostrar que fuiste tú el que generaba estos metadatos. Y al final del día, verificar que todo pasó según la definición es básicamente eso. Tomas una definición de qué es lo que debió haber pasado, una serie de evidencias que se generaron a través del proceso y luego los comparas y te aseguras de que todo ocurrió de acuerdo a la definición. No me quiero meter mucho detalle aquí. Básicamente, tú utilizas una especie de lenguaje parecido a un YAML, pero es un JSON. En el que tú dices, por ejemplo, este funcionario en este paso puede crear un archivo que se llama . O puedes hacer otras cosas como este paso, necesito usar , que se creó en este otro paso, con una regla de match, por ejemplo. Y al final del día, cuando llegue el historia final, va a utilizar toda esta información, toda esta evidencia y toda esta definición para seguir el desarrollo de la cadena de suministros y verificar que todo ocurrió de acuerdo a lo que el dueño del proyecto dijo. Ahora, quería hacer un demo. No sé si tienen que hablar ahorita, luego al final, más o menos quería demostrar todo esto de lo que les hablé. Un poquito más, en realidad, más como tocando la verdad. Se ve bien, está muy pequeña la fuente. Tal vez un poco más grande, digo. Ok. Ahí está mejor. Ok. En teoría, este demo debería funcionar. Es lo que he estado usando para... Es el mismo demo que creo que utilicé en Club NativeCon en San Diego en noviembre pasado, pero... pero nunca se sabe de otras cosas. En este demo, lo que vamos a hacer es... Tenemos un dueño del proyecto que se va a llamar Alice. Y Alice va a definir un layout en el que va a decir Bob, va a crear un archivo, va a clonar un repositorio de GitHub, luego va a hacer un release de su repositorio de GitHub, y luego Carl va a tomar lo que Bob hizo y va a generar el resultado. Y el último paquete. Y luego vamos a verificar que todo lo está bien. Ahora vamos a verificar que todo lo está pasando. En teoría ya lo hayan, no lo sé. No sé si vean esta línea. Aquí creo que has podido escribir el factor que yo hice. Que es este que está a la derecha Básicamente definí Lo que les mostré De el JSON Del layout Y creé este archivo En este archivo se ve que Queremos Un paso que va a generar Un archivo que se llama DemoProject Y que va a utilizar Todo lo que Todo lo que vino de otro paso que se llama Clone El paso que se llama Clone va a crear un archivo que se llama DemoProject Este segundo paso que es el que Pasa aquí a la izquierda Utilicé una herramienta de Intoto Que se llama IntotoRun Y le paso un par de argumentos Y luego le pasé exactamente Que es lo que quiero hacer Quiero hacer un Diplom Y quiero que hagas Quiero que hagas lo que es un Diplom Luego hay otro paso que es Actualizar el número de versión Utilicé otra herramienta de Intoto Que se llama IntotoRun Que es como para grabar Que es lo que va pasando Entonces empecé a grabar aquí Empecé a editar el archivo Y al final Dejé de grabar acá Es como si tú Tomaras dos fotos Y luego hicieras una pequeña película De lo que pasó Y luego generas tu evidencia De qué es lo que hiciste Y qué es lo que pasó Y al final Vamos a utilizar IntotoRun Para empaquetar todo lo que Bob hizo Y lo vamos a firmar con otro Con otra llave Ahora En el producto final Digamos que este es nuestro Nuestro paquete que generamos Y luego tenemos una serie de links Que son la evidencia que Que generamos Mientras estábamos produciendo Nuestro proyecto Y luego tenemos esta receta De qué es lo que debería haber pasado Entonces la verificación Básicamente va a llevar Va a llevar a cabo esto Va a empezar a Verificar Va a verificar Que el layout La definición La generó La persona adecuada Y luego va a empezar A verificar toda la evidencia Y va a empezar a caminar A través de ella Como si fuera un Como si fuera un Como si fuera un registro De historial Hasta que llegue Al punto en el que estamos Con nuestro Con nuestro paquete Va a empezar a caminar Desde el Desde Git Hacia adelante Hasta nuestro paquetería Ahora Lo que voy a hacer es Voy a modificar El proyecto Voy a hacer algo Vamos a simular Que alguien se metió A nuestro Repositorio Y cambió El contenido De Google Y luego vamos a Generar evidencia Aunque generamos evidencia De que Carl Empaquetó Algo malicioso Ahora si vamos a ser Capaces De identificar Que algo pasó Y que alguien Se metió A nuestro sistema De control de versión Y eso es Porque cuando empieza A caminar A través De A través De la historial Se va a dar cuenta De que Alguien Cambió Los contenidos De Pooh Y no No corresponden Con lo que Utilizó Carl Para hacer su paquete Y No con lo que Generó Bob Para Producir El archivo Algo pasó Entre Bob y Carl Antes de Antes de Generar el producto Este demo Está En la organización De Intoto En teoría Debería ser Fácil de llevar a cabo Y es Creo que es una buena manera De entender Más o menos Cómo funciona La herramienta Ahora Para cerrar Intoto Es un proyecto Muy popular Utilizando En muchos lugares Estas son algunas De las organizaciones Que utilizan Intoto Hoy No puedo decir Algunos Como bancos Muy importantes Porque Son un poco Privados Pero Es algo que tal vez Te está protegiendo A ti hoy en día Y Y no lo sabes Y yo Yo hago la metáfora Que Un buen producto De seguridad Es como ser un buen Portero En un partido De tu poder Si estás haciendo Tu trabajo muy bien Nadie se va a enterar Ahora Lo Quería cerrar Esta plática Con una invitación Para contribuir Y participar Como vieron Ahorita Hay una implementación Principal en Python Estamos llegando Al 1.0 Y estamos más que Más que entusiasmados De tener desarrolladores Yo soy mexicano Y de hecho Me encantaría Tener más latinoamericanos En el proyecto Siento que tenemos Una manera muy particular De ver las cosas Y si te gusta Programar en Go O en Java También tenemos Otras implementaciones Que se están utilizando Para un plugin De Jenkins O para Un Para Plugins de Kubernetes Y Y demás Tú puedes utilizar Esas implementaciones Puedes colaborar Esas implementaciones O puedes también Ayudarnos A Mantener al día O a ponerle más features Al plugin de Jenkins O al Admission controller De Kubernetes O al plugin De Q-Control Y También tenemos Este Bueno Si quieres agregar En todo tu producto También te puedes acercar A nosotros Es un proyecto De investigación De una universidad Nosotros no hacemos Nada de dinero Si tenemos un usuario más Pero Nos encanta Ayudar Entonces Si tienes un producto Y dices Quiero pintar Por lo que nosotros Necesitamos Me encantaría Platicar contigo Y echar a andar Algo Y Si eres alguien Que quiere empezar A contribuir a open source Hay un sitio web Se llama For graphs Esto no es solo para Intoto Si quieres ver Otros proyectos allá afuera Y dices Oh quiero encontrar Un issue fácil Con el que pueda empezar A contribuir a algún proyecto Te recomiendo mucho este sitio Intoto está ahí Si quieres Dicar Issues O algunas Feature requests Que la gente tiene Y que nosotros No los podemos hacer O no tenemos tiempo O que son pequeños Entonces los queremos Dejar ahí a un lado Para que alguien Quiera empezar a contribuir Este tipo de chat Y Si no También Si juegas con Intoto Y te das cuenta De que algo no funciona Como debería ser Estamos más contentos De encontrar En que hagas un issue Solo para cerrar Quiero Quiero hacer hincapié En que esto no es solo Intoto Quiero Quiero Subrayar que Proteger la cana de suministro De software Es algo muy importante Y es algo que Y es algo que se va a venir Muy fuerte en esta década Porque es Piénsalo Si tú Puedes hackear Toker Hub Y puedes cambiar La imagen de Alpine Tú tal vez puedas Hackear a cualquier Organización grande En todo el mundo Con solo Un punto De De ataque Intoto es la primera herramienta Que te permite Proteger toda la Cadena de suministros Hay otras allá afuera Está Grafeas De Google Que utiliza Intoto En ciertos aspectos Está Y te invito a probar Intoto Checa Intoto Y Cualquier pregunta Por favor Entonces vamos a pasar A la sección De preguntas Pásame la pantalla Si las contribuciones Estas son a través De GitHub Hay un canal De Slack En el En el de Cloud Native Computing Foundation Si quieren Unirse ahí Y también Hay una Hay una lista De correos Intoto Public En Google Groups ¿Ven mi pantalla? Yo sí Ahorita pueden usar audio Si quieren Y si necesitan Ampliar Pues Entonces Miren Acá en la pantalla Se pueden meter A slido.com Y con el código Intoto Pueden ustedes Ingresar Sus preguntas Acá Y las vamos A poder empezar A regresar Slido.com Código Intoto Vale Es básicamente Es básicamente Un contenedor Que tú Pones En tu nube Y se pone A checar Que cualquier Contenedor Que vaya entrando A tu nube Esté Verificado Con Intoto Hay otras Maneras de hacerlo Hay un Hay un blog post De Datadark Que es otra compañía De la nube Que habla De cómo ellos Utilizaban Intoto Lo voy a poner En el chat Para que Si les da interés Y quieren leer Aquí está La siguiente pregunta Espero que Te haya respondido A tu pregunta La siguiente pregunta Es cómo está financiado A nosotros Nos da financiamiento El National Science Foundation De Estados Unidos A mí me financió El Conacyt Parte del doctorado Y También Nos da Algo de apoyo El Linux Foundation Intoto es parte De Está en el CNCF Como Sandbox Project Y probablemente Se mueva Incubation Pronto Básicamente Todo Salió Como un proyecto De investigación En NYU Y Empezó a tener Bastante tracción En el mundo De Docker Y Como es un proyecto Open Source No es tan caro Financiarlo Todo a través De Fundaciones Externas Otras integraciones Como por ejemplo En PyPI Que es el Depositorio de Python Van a ser financiadas A través de Esta fundación Que tiene Mark Zuckerberg Que es su esposa No me acuerdo El nombre Perdón Pero Es a través De donaciones En general Es Es un proyecto Open Source Que está Llevado a cabo Por Por usuarios No en todo el mundo Pero bastante distribuidos Y bastante Atroista El asunto Tutoriales Ese demo Que puse ahí Arriba Lo Lo voy a poner La liga Creo que es una buena Manera de empezar Es Probablemente Un poquito Probablemente Un poquito Muy rápido Y tal vez Puedan quedar Con un par De preguntas Hay Si se van Hay otro Repositorio De documentos En el que Tenemos otro par De vemos De cómo utilizarlo Con Open Source Cómo utilizarlo Con Grafeas De Google Cómo Sí Cómo echarlo A andar Con Kubernetes Probablemente Nosotros Hagamos otras Publicaciones Pronto Con más Tutoriales Y Las publiquemos Y hablemos de ellos Las contribuciones Sí se hacen a través De GitHub A través de GitHub ¿Qué crecimiento Tenemos proyectado Para el proyecto? Hemos estado teniendo Bastantes contribuidores De industria En los últimos Perdón Que salte Espero Me pierdo Cuando se mueve Las preguntas Hemos tenido Gente de industria Como VMware Como IBM Que han estado Empezando a tener Interés En contribuir Entonces creemos Que estamos Creemos que vamos A crecer El equipo Que el core team Es de 5 personas Creo que vamos A tener 8 o 9 A mediados del año Y Ahorita tenemos Contribuciones De 40 y tantas Personas Yo creo que Vamos a llegar A 60 y tantas A mediados de año A finales de año Creo Creo que también Es una cuestión De ver Cómo responde Ver cómo escalamos Y ver Qué tanto Qué tanta entrega Tienen los nuevos Contribuidores Creo que Depende también Cómo va a ser El crecimiento Si es Cuánta gente Lo va a integrar Este año Yo creo que va a ser Un año Bastante interesante Para ¿Qué tipo De información Puedes Por ejemplo Si quieres A ver Voy a regresar A la primera pregunta Intanto generar Un reporte Que te diga Los eventos A lo largo Del tiempo De forma Tal que Si cambia Una línea De suministros Que fechique Ahora Si se puede hacer La noción Temporal Vas a tener Que agregarla Un poco Pero pues La idea De Intanto Era que Puedes generar Estos registros Entonces tú Los puedes poner En otras En otras Estructuras de datos Por ejemplo Grafeas Te podría permitir Algo así En lo que tú Le puedes decir Dame todos los registros Que pasaron De las 3 pm A las 10 pm Del martes Y entonces tú Puedes empezar A ver cómo van Cambiando las cosas Intanto Record Te permite Almacenar Información De Porque no te la va a permitir Visualizar Para eso vas a necesitar Tal vez Una herramienta De front En que te la deje Te la deje ver Pero con Intanto Record Tú por ejemplo Podrías hacer un replay De toda una sesión De bing De un usuario Y ver Qué es lo que escribió Qué es lo que borró Qué es lo que Qué es lo que no gustó Qué es lo que se saltó En fin Eso también depende De qué tan creepy Quieras ser Con tus usuarios También te lo podría saltar Lo puedes decir Intanto Record No grabes Todo lo que sea Standard input O standard output ¿Cuáles son las integraciones Que soporta Intanto En este momento? Por ejemplo Aquí Kubernetes Con Slack Hay integración Con Kubernetes Y con Jenkins Con Git Puedes utilizar No tenemos integración Per se O comprometidos O Slack Porque son herramientas Que son tan fácilmente Customizables Que tú puedes Ser un alias Que puedes utilizar Intanto con Git Sin tener que instalar Nada especial Solo Intanto Con Kubernetes O por ejemplo Jenkins Si necesitas un poquito Más de De cosas Entonces tenemos Plugins Que tú puedes instalar Y se los puedes poner Kubernetes O a Jenkins En teoría Si afectaría No en una manera En la que No en una manera En la que Si estás utilizando Intanto Y alguien sabe Que estás utilizando Intanto Puedan atacarlo Si no Usualmente Lo que pasa Es Si alguien sabe Que estás utilizando Esa defensa Más bien Va a buscar Otro lugar En donde atacar No que Quiera atacar Alguien más Sino Que quiera decir Bueno No voy a atacar Su cadena de suministros Voy a atacar Su rampa O no voy a atacar Su cadena de suministros Voy a Sobornar A un desarrollador Y bueno Así es el mundo De la seguridad Hay bancos Que prefieren Decir que no Lo utilizan Mi Interpretación Y De lo que He platicado Con ellos Es que Para que Como ellos Tienen como Todo este mundo De Como de vieja escuela De Cómo Manejar su imagen Pública Ellos interpretan Decir Estoy utilizando Esta tecnología Como algo Que requiere Demasiado Protocolo Y demasiado Ir dando vueltas Con el Con su equipo De imagen Pública Entonces Prefieren Solo saltárselo Cuando yo estaba Haciendo su diapositiva Me dijeron Sabes que No vale la pena Estar dándole vueltas A todo el equipo De imagen Pública Solo para poner Un logotipo En la diapositiva Con Introto Puedes utilizar R6 R6 GPG Puedes utilizar ED2 519 Que es Curvas elípticas Y pronto No hemos tenido tiempo Pero tenemos Un estándar Que estamos escribiendo Para utilizar Firmas Postcuánticas Bueno Postcuántum Con un estándar Que se llama Stinks Plus Lo voy a escribir En el chat Así se llama El estándar Eso Creo que es un poco Temprano Para Preocuparse De utilizarlo Pero si Mañana Llega IBM Y dice Ya tenemos La siguiente Computadora Cuántica Ya podemos RSA Y todas las Turmas elípticas Tú podrías Cambiar tus llaves A Stinks Plus Y no deberías Tener ningún problema También soportamos EDDSA También soportamos ECDSA Pero en general En todo el mundo Cloud Native Hemos visto Que toda la gente Utiliza ED25519 Pues bueno Un gusto Conocerlos a todos Voy a dejar Un par de contactos En el chat Si me quieren escribir Algún correo De lo que sea En realidad Con toda confianza Ese es mi correo También Este es mi Twitter Y Este es el GitHub Y por último Les voy a dejar La lista de correos Por si quieren Suscribirse Es muy Hay muy poco tráfico Pero por aquí Mandamos anuncios Mandamos Mandamos Computatorias Indicaciones En fin Muchas gracias Por este chat Y un gusto Conocerlos a todos Bueno Les comentaba Un agradecimiento A Santiago Por su contribución Al grupo Por hablarnos De De lo que es Intoto ¿Verdad? Vamos a publicar Todos los enlaces Que están en el Bueno Que publicó Santiago En comentario Del Meetup Vamos a compartir También en el Facebook Y pues Como esta reunión Es grabada Pues les vamos a publicar El video de YouTube Y pues también Los invito Para que nos sigan En las redes sociales Tenemos un grupo En Facebook Que se llama CloudNative Plus GT Este es el enlace Un Twitter Que también estamos Publicando un montón De información Sobre proyectos De la CloudNative Como Intot Que ya vieron Que nos estaba comentando Que eso es lo que Que viene en esta década Tenemos nuestro canal De YouTube Con el Con la Meetup Grava Y pues el enlace El Meetup Y Les quería Comentar Que hoy Recibí un correo Y pues que el grupo Ya va a ser Parte oficial De lo que es El CloudNative Computer Foundation La CNCF Entonces Ya solo tienen Que hacer unas cositas Pero ya es parte De los grupos Oficiales De la CloudNative Entonces Estoy bastante Aler por eso De repente Vamos a hacer No sé Alguna gorra Algún sorteo Alguna cosa Así Entonces Para que estén Pendientes Siempre En nuestras Meetup En las redes sociales Y pues Si quieren Ustedes Apoyarnos Con una charla Dar ideas Sugerencias Pues nos pueden Escribir En CloudNative .plus.gt Arroba Gmail Y Damos Por Finalizada La reunión Muchas Gracias A todos